otros. A Viridiana Mistral. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenida. Bien. Ella nos viene a hablar sobre don Juan Tenorio. Ese don Juan Tenorio de zorrilla de hace años, ¿no? Pero platícanos primero cómo va el asunto de, a ver, ¿por qué montar don Juan Tenorio? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues se hace cada año, ¿no? Ya casi que una tradición hacerlo. Hablaba con mi maestra de Historia del Arte el otro día de que cada año, cada año se monta, se monta algo, ¿no? Sí, y diferentes versiones, aparte, ¿no? Y diferentes versiones. La verdad es que pues la que montamos nosotros en Ágora Teatro es así la más fiel al texto original. Pues mira, ¿por qué hacerlo? Yo, sinceramente, bueno, con todo el discurso y todo lo que existe es más por la experiencia de vivirlo. Y yo como actriz te lo digo, hay que hacer pues teatro de esa época porque no es algo que encontremos en nuestra cotidianidad, requiere de una preparación muy específica corporalmente, de un entrenamiento corporal muy específico, de entrenarnos en cómo decir el verso, porque pues la obra está en verso, ¿no? Exacto. Entonces nosotros en lo cotidiano jamás hablamos así, jamás encabalgamos, jamás sin alepas, o sea, es todo, todo, todo un rollo, es todo una técnica y bueno, como actores creo que es algo que suma demasiado poder interpretar este tipo de papeles lo más fiel posible y pues evidentemente es un entrenamiento muy específico. Por esa parte, yo creo que es por lo que hay que seguirlo montando para recordar cómo pues era la historia, seguirnos acercando y la verdad es que como actores es súper dichoso poder encarnar ese tipo de épocas. Iridiana, ¿cuál es el personaje que tú haces dentro de Don Juan Tenorio? Yo estoy en la comparsa. Ahora sí que estoy así en toda la parte de pues las prostitutas, los hombres, el merquetengue del principio y pues estoy realizando mis prácticas de profesionales con ellos, me recibieron y pues es lo que estamos haciendo ahorita. Prácticas profesionales, entonces ¿de dónde eres, dónde estás estudiando? Yo egresé este año de la Universidad de Londres en la licenciatura de actuación. ¿Por qué estudiar actuación y no actuaría? Pagan más en la actuaría. No te confundiste. No, fíjate que la verdad soy medio buena para los negocios y abrí una escuela de actuación. Sí, de verdad, de verdad, porque faltan espacios donde poder, pues, educarnos. ¿Y por qué estudiar actuación? ¿En serio? Sí, en serio, ya, sí, sí. Va, 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 va. Pues mira, es muy complejo porque realmente aquí en México no hay una escuela como tal con una línea actoral clara, ¿no? O sea, aquí llegó, pues, Xano con la interpretación que tenía de Stanislavski, que, pues, Stanislavski fue el primer teórico de la técnica actoral, ¿no? Y la verdad es que creo que estamos atrasadísimos en las técnicas, en los métodos. No tenemos idea de lo que, de lo que es realmente actuar. Entonces, es muy importante, sí, como que todos van con lo que, con lo que entienden, con lo que interpretan, porque, pues, no hay una escuela aquí cimentada realmente. Yo la verdad es que trabajo con la técnica de Estela Adler, que es la técnica de la imaginación. A mí me la introdujo una maestra que estudió en el Russian State University of Cinematography, que está en Rusia, en Moscú, estuvo siete años allá, es la maestra Ana Luna, y, pues, es la única que yo he encontrado que tiene esta técnica que para los actores no lastima, no requiere que usemos vivencias de nuestro pasado, ¿no? Que abre la puerta a lo más infinito, que es la imaginación. Y, sobre todo, justo, qué bueno que estamos tocando este tema, porque, pues, hay técnicas, hay maestros que, pues, te piden buscar en tu vida para poder interpretar personajes. Entonces, ¿en qué momento tú vas a sostener una espada con tus vivencias o saber el valor que eso conlleva, ¿no? Que, pues, tienes la vida de alguien en el pilo de la mano, ¿no? O estar casada, o ser mamá, o... ¿Estar casada o ser mamá? O sea, no. No, entonces, la técnica, pues, que yo ocupo, la metodología que yo, pues, con la que me abracé, finalmente, pues, fue la de Estela Adler. Entonces, pues, ¿para qué estudiar actuación? Digo, sí se puede vivir de esto. No, no, no es cierto que no. Hay que buscarle, hay que hacer mucho teatro, hay que hacer mucho arte. Pero, en realidad, lo que sucede es que el actor tiene que ser cuidado. Entonces, tiene que haber metodologías responsables y nosotros tenemos derecho a tener acceso a ellas, porque realmente, pues, hay muchas escuelas de actuación que dicen, pues, vénganse, pero realmente, pues, es dinero, 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 y juegan con tus sueños y juegan, y no te dan formación de calidad. Y eso a mí me daba un montón de coraje. Entonces, a partir de eso, pues, yo también decidí abrir un espacio donde, pues, imparte la técnica Adler. Y porque creo, firmo, que es una de las técnicas más seguras, que sí hay que prepararse como actor a que no usar nuestros propios recuerdos, no usar nuestros propios recursos, ni realmente formarnos como creadores. Y que, pues, es eso, ¿no? No es una cosa de sublevarnos o de manifestarnos, ahora sí que con el ego, sino crear un personaje, crear una vida, observar la vida, y lograr empezar con estas historias. Creo que espero haber respondido a la pregunta. Claro que sí la respondiste. Y ya tenemos por aquí a Elisa Medina, que también está participando en Don Juan Tenorio. Elisa, dinos, ahora sí, ¿cuál es tu personaje dentro de Don Juan Tenorio? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el tiempo y por el espacio. Y, bueno, yo hago un poco de todo, pero básicamente estoy en toda la parte de Taberna, en la parte como de comparsa y todo esto, que son las mujeres que estaban justamente con Don Juan, con Avellaneda, con Centellas y todo. Y después tengo otra participación hacia el final de la obra, que eso no se los quiero espoilear, pero tengo otra participación por ahí también muy interesante. Entonces, por ahí andamos desde hace bastante tiempo. ¿Cuántos están en escena? Pues en escena somos 28 personas más dos músicos. Y, bueno, obviamente toda la gente que está en producción, que yo también los cuento demasiado, porque al final son quienes hacen que todo funcione. Pero somos bastantes personas, somos 30 personas en escena, 30 artistas. Entre actores, actrices, tenemos una cantante increíble, que canta, nos ayuda ahí con el requiem y con varias cosas, es maravillosa. Y tenemos dos músicos en vivo. Entonces, sí, es un elenco bastante grande. Ahora, Don Juan, en la capilla gótica, o sea, ¡guau! O sea, el ambiente es bonito. Exacto, queda como perfectamente bien. Ahora, como público, yo, ¿qué me voy a llevar? Voy a llevarme el que vayan a hablar de en verso, porque de repente los jóvenes dicen, ¡ay, verso, me voy a dormir! O me voy a llevar la historia diluida así rico, en la cual jamás me doy cuenta de que fue en verso. Sí, creo que eso, eso que acabas de decir es lo más importante. Al final, es una obra, pues, es clásica, ¿no? Y nosotros no cotamos para nada el Don Juan, lo cual suena justo muy tedioso, pero ya al estar ahí, o sea, para nada se siente ni lo tedioso, ni el tiempo, ni nada, porque justo, independientemente del verso, que es maravilloso y que es bastante rítmico, lo cual hace que lo puedas comprender muy bien, todo lo que está ocurriendo en escena hace que entiendas perfectamente lo que está pasando. Entonces, yo siempre les digo a mis amigos cuando los invito, les digo, es como ir a ver una telenovela, pero nice. O sea, algo bien hecho, algo con clase, con categoría y todo, y además es una experiencia que hemos logrado volver súper inmersiva. Justo en esta primera parte que les contaba de la comparsa y todo, pues tú cuando llegas, eres parte de esa taberna en donde estamos empezando la historia, que como bien ahorita comentaban, es en el claustro, ¿no? En la parte de afuera, tenemos la obra dividida en dos partes, la primera parte es la parte exterior, y ya en la segunda nos metemos a la capilla. Entonces, ya por el simple hecho de estar en ese lugar, luego me dicen, ah, sí, sí, conozco el helénico, y les digo, ¿realmente lo conoces? O sea, la parte de atrás, y creo que muy pocas personas tenemos el privilegio de actuar en un lugar tan maravilloso, y el público siempre que va queda maravillado. O sea, yo incluso ahorita cuando llego a ir, que tenemos nuestra preparación previa a la función, volteo y voltecho, y digo, es que me sorprendo cada que lo veo. Incluso en nuestros camerinos, hay detalles que dices, qué beneficio y qué ventaja para quienes podemos estar ahí tanto actuando como de público, el poder verlo. Entonces, se vuelve, yo platicaba el otro día justo, que se vuelve una experiencia 100% entretenida, porque estamos desenmascarando el romanticismo que envuelve a un Don Juan, donde en el Don Juan actualmente lo ven como, ah, es un Don Juan, y tiene muchas mujeres, y qué padre, y guau, y bravo. Y realmente no, era una persona que hacía un montonal de cosas que al final justamente se le vuelcan en contra, y es muy entretenido de ver, porque es como meterte a otra época, en donde las mujeres pues no eran valiosas, donde estamos tal cual contrastando con la actualidad, donde hay una lucha súper padre, feminista y todo, y es el contraste total de ver cómo no era algo tan increíble. Entonces, pues la verdad es que hemos tenido hasta niños, y los niños también salen súper felices. Entonces, creo que es una experiencia muy bonita, muy padre, y justo el lugar aporta muchísimo a la obra. Sí. Se respeta. Oye, ¿es más fácil aprendértelo en verso, o es más fácil aprenderlo en...? No, en verso, 100% en verso, justo por lo que les comentaba del ritmo. Si tú ya empiezas a leer el, pues todo, ¿no? O sea, el diálogo y todo de todos, todo tiene una métrica exacta. Entonces, al momento de aprendértelo, es como aprenderte una canción. Termina siendo como mucho más sencillo que aprendértelo en un idioma coloquial como el que tenemos ahora. Ok, ok. ¿Se respeta el texto al 100% o se hizo una adaptación? No, al 100%. Se respeta al 100%. Al 100% no tenemos adaptado nada. De hecho, es de los pocos don Juanes donde no se quita ningún personaje, cosa que me parece también maravillosa, porque hay personajes que aportan demasiado, pues al texto, y que quitan, de pronto, muchos don Juanes, ¿no? Porque dicen, ah, esto no es relevante, esto no es importante. Bueno, aquí hasta, justo hasta el personaje más pequeño es muy importante, porque hace que funcione el engrane perfectamente. Oye, este, ¿cuánto tiempo voy a estar ahí? Vamos a estar ahí tres horas. Aunque dura la obra, ¿no? Más bien, ¿cuánto dura la obra? Sí, dura, bueno, yo espero que estén ahí muy pronto, pero sí, dura tres horas exactamente la obra. Tenemos un intermedio de 10 minutos, pero el restante es tiempo de duración. Nosotros recomendamos siempre llegar como media hora antes para que justamente puedan entrar, elegir bien los lugares y todo, y tener... Vayan al baño antes, no tomen agua, cosas por el estilo. Sí, de hecho, ahí cuando ustedes vayan con nosotros, si ustedes van a la parte general, se les regala un tinto de verano, y si van a la parte VIP, se les dan tapas españolas y una copa de vino, bueno, un vasito de vino. Entonces, realmente no necesitan mucho estando ahí adentro, pero si tienen una duración de tres horas, entonces yo recomendaría no ir a hacer... Más bien ir a hacer pipí antes de entrar. Exacto, a eso me refería. Y relajarse, porque los van a... los van a meter dentro de toda la atmósfera. Eso es lo que dicen también. 100%. Es parte de nuestro trabajo y es lo que lo vuelve más entretenido. Desde que llegas, es un golpe de... ¡Wow! Ya estoy en otra época, estoy en otro lugar, estoy en otro tiempo, y tenemos un mago también, o sea, tenemos cosas increíbles, la verdad, vale mucho la pena que llegue el temprano, para que puedan vivir todo, todo a la experiencia completa. Oye, viernes y sábados, nada más. Tenemos viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados a las 7 de la tarde y domingos a las 6. Todavía tenemos los fines de semana. O sea, este fin de semana y el que sigue. Ajá, y de hecho ahorita entramos en... estamos en jueves justo, todavía pueden entrar altos por uno de Ticketmaster. Cosa que es muy padre, en general. Entonces, aprovechenlo. Vayan, vayan, vayan. Se van a divertir. ¿Están satisfechas con su personaje? Ah, yo sí. Yo sí. Yo ya llevo 3 años en esta puesta en escena y la verdad es que me encanta porque tienes oportunidad justo de estar con personas de la industria, bueno, actores y actrices ya súper capacitadas de mucho tiempo que te van enseñando justo cómo hacer todo, ¿no? Y entonces al final se vuelve un espacio, híjole, de sueño. Yo creo que cualquier artista en escena diría, quiero estar en un lugar así y además, pues, que puedes irle metiendo cada vez más cosas a tu personaje y eso lo vuelve muy entretenido. Entonces, sí, a mí me encanta, me fascina lo que hago. Oigan, montar todo a las 3 horas, ¿cuánto tiempo se llevaron en hacer el montaje? Híjole, pues. Ya, o sea, es un montaje que lleva sucediendo bastante tiempo, entonces, es retomarlo nada más. Es retomarlo, integrar a los nuevos, pero justo quiero retomar algo que dice muy importante, que ya es muy raro ver obras de teatro con tanta gente, con tantos actores en escena. O sea, realmente ahorita es casi imposible hacer este tipo de producciones tan grandes con tanta, tanta, tanta gente. Sí, en realidad, justo, llevamos, o sea, si nos vamos a lo real, llevamos ya 5 años haciendo esta obra de teatro ahí. Entonces, obviamente, desde el día 1 ha sido una preparación para todos. Por ejemplo, a quien tenemos a Don Juan Tenorio, Diego Tomé, lleva pues todas las temporadas. Entonces, realmente el trabajo, si me fuera un tiempo real, pues es de más de 5 años, ¿no? Ya si nos vamos al montaje como final de cada temporada, pues sí estamos algunos meses por ahí trabajando bastante ardo, pero como bien lo decía mi compañera, ahorita es un trabajo pues que ya tiene tiempo, entonces realmente es ir ajustando detalles. Tenemos un elenco que está conformado en gran parte por gente que ya hemos estado en varias temporadas, sí tenemos algunas personas nuevas integrándose, pero por ejemplo los artistas, no sé, por ejemplo, el mago o los que tocan ahí guitarra y todo, pues ya son personas que ya llevan más temporadas, entonces esto ayuda mucho a que cada vez esté más consolidado. Pero bueno, tener a 30 personas de acuerdo en horarios y todo es un trabajo maravilloso que logra Andréa Tic junto con Alvarado para poder hacer que todo funcione a la perfección, entonces sí, ya tenemos mucho tiempo. Maravilloso. Redes sociales. Viridiana, Elisa, muchas gracias, el tiempo ya nos comió. Rápido que nos digan redes sociales. arroba elprecioslavida, arroba con espacio artístico, esas son las redes de ahí de la compañía para que puedan seguirnos. Muy bien, pues muchísimas gracias Viridiana, Elisa, fue un gusto hablar con usted. Con todo gusto, con todo gusto. Gracias, gracias por invitarnos. Una buena visualidad traen, la verdad. Qué bonito, síganme en el teatro. Los vemos por ahí, espero pronto. Seguro que sí, ahí estaremos. Por ahí estaremos. Muchas gracias. Ya nos vemos. Gracias, bye. 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 Bye.